Para el tiro libre, vamos Argentina, vamos selección, vamos Román, Román, gool! Cantalo, 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 gool! ¡Gol! Argentino, sí señor, siempre te quiero ver, así Román, así se hace, señoras y señores, la Argentina rumbo al Mundial de Sudáfrica, está ganando un 0. Bueno, reclamamos el tiro directo, vino el tiro directo, la posición de los jugadores argentinos en la barrera, que tapaba un arquero que habíamos señalado se ubicaba dificultades para llegar sobre su derecha y mucho más para llegar sobre su izquierda que es donde se le mete la pelota.